¡Buenos días mi campito! Hola flores, madre mía, el cántico matutino me ha salido un poco así como inseguro porque como tengo puesto el auricular, es como que no me oía a mí misma ha sido como un poco raro, he empezado así a cantar con eco, ha sido rarísimo Bueno flores, hoy estamos, me lo voy a quitar porque es muy raro hablar con un orificio tapado Hoy es día 1 de diciembre, ya es 1 de diciembre, madre mía, dentro de nada, las uvas, las campanadas digo las uvas porque aquí en España tomamos uvas, por lo general en vuestro país ¿Cómo celebráis el 31 de diciembre? ¿Tenéis alguna tradición especial? Contadme, porque aquí en España pues por lo general nos tomamos una uva en cada campanada y como hay 12 pues ya sabes, atracón, pero esto es algo que por ejemplo Sitten nunca había experimentado y cuando empezamos a estar juntos, pues la primera noche vieja que pasamos juntos le hice comerse las 12 uvas, bueno no le obligué, realmente le estaba muy emocionado por ello pero eso, que dentro de nada ya las campanadas, flores, a todo esto, me pica hoy la piel y muy mal porque me he lavado la cara esta mañana y se me ha olvidado echarme crema así que ahora la tengo como tirante, mal, ro, porque me estoy echando el peróxido por las noches en mis zonas granudas y claro, eso seca mucho la piel, así que no se me tiene que olvidar me voy a poner la crema ya, porque si no, me conozco me pongo a hablar, a hablar, a hablar y al final se me va y de hecho, tengo aquí una maravillosa que es muy, muy amorosa esta de Freshly me encanta esta, que pone que es para reducir el estrés de las células o el estrés de las células, no sé si eso tiene sentido o si no, para las pieles con rojeces así que me gusta, porque es muy amorosita no me la pongo a lo mejor como base de maquillaje porque me salen brillos ya que tiene aceites naturales pero para ponérmela, para estar por casa es comodísima porque ya os digo, es muy, es como untuosa pero no es grasa a ver, tiene aceites pero tiene aceites vegetales buenos no de los aceites malos entonces, incluso si luego me salen brillos no hay problema porque no me obstruyen los poros ¿vale? pero claro, si me voy a maquillar no me puedo poner ninguna prebase ni ninguna crema que tenga aceites naturales porque es que entonces luego me salen brillos antes y queda luego peor el maquillaje ese es el único motivo pero vamos, que encima me encanta el bote porque tiene así dispensador y yo me lo pongo así, tiqui tiqui y me lo paro ¡ya está! mucho mejor, ¿dónde va a parar? ¿habéis visto cómo tengo de sensible en la cara? lo digo porque solo con esparcirme y darme el masaje así en el rostro se me pone roja nada, así soy yo una flor granuda de piel sensible pero oye, en fin que no pasa nada bueno, lo que os decía estoy aquí ya de Bob Mati estoy editando ahora mismito un vídeo fresco mientras desayuno y me estoy tomando o sea, hoy nada de brunch ni nada porque hoy es día uno pero es sábado hoy no ha habido tiempo para brunch flores igual luego nos vamos a comer a algún lado no lo sé, ya vorén pero de momento mis kripis con bebida de soja que estoy intentando proponerme decir bebida de soja no leche de soja pero es que me cuesta lo tengo aquí como grabado grabado a fuego y es verdad es que no es leche además si siempre que digo leche no me riñe pero se ríe un poco en plan pero leche pero la leche no es lo de los animales y de que no sabía que la soja tuviera ubre sí yo que sé me hice bromas de esas yo digo yo que ya lo sé así que bueno que eso mis cereales con leche de soja otra vez con bebida de soja si es que ya os digo y luego me estoy tomando un tesito en mi taza de benefit que os parece y Siten está ahora mismo en una tienda de bricolaje comprando cosas varias que necesitamos para el piso antes de que vengan los de la mudanza que vienen ya la semana que viene y claro hoy tengo que hacer un montón de recados aparte de bueno iba a decir aparte de lo de la pintura que ese recado lo ha hecho Siten pero que tengo es que encima es que son muchas cosas se me caducan de me ¿sabéis? y no os pasa que cuando de repente veis que se opaca caducar el DNI o incluso cuando ya lo miráis tarde y ya se os ha caducado es como que no es un buen momento para renovarlo ¿cuándo es un buen momento para renovar tu DNI? o tu documento de identidad si tenéis eso en otros países pasaporte por ejemplo que el pasaporte es algo que tenemos todos si queremos viajar de forma internacional claro es un rollo entonces claro yo ahora con todo lo de la mudanza pues vi que me caducaba el día 11 o 12 de diciembre y claro si me espero hasta ese día me pillé con el carrito del helado no puede ser porque yo ya estaré ahí hasta aquí de cajas luego es que claro me voy a Valencia y luego tengo que volver a Madrid para una cosa de trabajo justo con todo en medio y bueno 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 que como me descuide me planto ya en navidades y a mí me toca conducir nada que tengo que tener el documento al día que a todo esto que maravilla Madrid de verdad el hecho de poder renovarte el DNI es genial porque tienes muchísimas comisarías con muchísimas horas disponibles y son todo facilidades os lo prometo en Alicante a ver lo consigues al final pero yo cuando lo he tenido que hacer en el pasado igual ahora la cosa ha mejorado pero cuando lo he tenido que hacer años atrás tenías que llamar por teléfono y te daban cita en plan este es el día que hay con la cita más próxima si te viene bien bien y si no pues llama otro día y cosas así que obviamente no tiene que ver Alicante con Madrid porque Madrid es una ciudad muchísimo más grande y tal tiene sentido pero que simplemente lo comento porque me ha dado mucho placer tener tan buen servicio y ya está o sea no lo digo como nada malo sino todo como algo buenísimo así que bueno pues otra de las ventajas de vivir en una ciudad tan grande que luego pues tiene más de todo pero bueno en fin que eso que tengo que también devolver ir a correos para devolver un una cosa que me pedí de ropa que no me queda bien y lo tengo que devolver así que nada y bueno y terminar de editar esto así que me voy a poner a ello y luego cuando vengas a éxito y veamos los próximos movimientos pues nada os voy informando porque es que los vlogs de últimamente van a ser así ya os lo dije monotema lo que es mudanza lo que estamos viviendo como lo estamos haciendo y eso pero lo conseguiremos mi sexy holi te estoy grabando mientras pintas bueno no está pintando está haciendo un test de pintura una muestra de pintura pero es que mirad como va vestido estoy sufriendo le digo baby sufro sufro por verte con el jersey con los pantalones todo ahí así pintaba así así si pinta vacías nos dedicas una sonrisa ¿has visto? nada haciendo cosas de mudanza con alegría y bueno es que ya os dije que teníamos aquí montado el algot que ya lo hemos quitado por completo por cierto ya está ya no hay algot adiós algot ahora tenemos seco hasta la habitación mirad y entonces pues teníamos que quitarlo nosotros antes de que venían los de la mudanza porque queríamos tapar todos los agujeritos y luego pintarlo y dejarlo todo bien ¿sabes? porque las cosas hay que hacerlas bien que realmente podríamos habernos ido a apañar vosotros pero yo jolín me gusta me gusta tratar las casas en las que estoy como si fueran mías y de hecho cuando nos vayamos a Valencia pienso agujerear la pared entera para colgarle algo otra vez pero que jolín sabes que en el fondo luego los dueños del piso no tienen la culpa de que yo tenga un armario tan grande así que nosotros lo vamos a dejar todo como estaba que es lo que hemos acordado y nada pues para eso lo tenemos que hacer todo con tiempo como nos sobra el tiempo pues eso entonces ya está toda la ropa empaquetada y ahora lo estamos haciendo esto este fin de semana porque luego vienen los de la mudanza el miércoles el miércoles o el jueves no me acuerdo ahora pero vamos que vienen ya y entonces para cuando ellos vengan esto queremos que ya esté pues todo hecho y todo y seco a ser posible y luego cuando se bañan los de la mudanza nos quedamos si tenillo limpiendo todo el piso vacío para dejarlo limpio o sea no en plan sacándole brillo ahí a los pomos y tal pero si limpiándolo todo de pues del polvo de la mudanza de las pelusas asesinas que se acumulan detrás de los muebles y que jamás las ves pues todo eso para luego cuando vengan a revisar el piso que esté que esté pues bastante decente y que se queden contentos así que pues todo eso ya os digo requiere mucho tiempo mucho tiempo y mucha organización así que nada mientras ítem se cambia espero y y prepara el cuarto para luego pintar las cosas porque claro queremos poner bien el plástico en el suelo para no manchar nada pues yo termino de editar ay 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 como somos tan pro bueno esto mira hemos cubierto toda la cama para evitar que se manche nada muy bien sexito te has cambiado de outfit esto me recuerda cuando nos mudamos a Madrid no te da pena no 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 me da pena a mi tampoco me da pena porque como grabé vlog esas imágenes siempre se van a quedar para la posteridad forever entonces siempre que quiera volver a recordar ay cuando nos mudamos a Madrid ahí estará por eso mola tanto grabar vídeos bueno el videito ya está editado se está exportando y esto va muy bien bueno esto es un caos o sea es que me cuesta hasta andar hasta entrar pero mirad esto que buena pinta y estamos pintando toda la pared toda la pared y esta de ahí también bueno básicamente las paredes en las que estaba el algod y esto está quedando de categoría mirad que bien gracias amor mirad que bien oye como nuevo como nuevo que alegría a todo esto me veo un montón de ojeras se ve que no estoy descansando bien últimamente me ha pasado una cosa y es que el otro día me puse estos botines para ir a al evento que os lleve de woman's secret creo bueno y claro pues saqué los botines de su caja y ahora no encuentro la caja la caja vacía pero es que lo más gracioso es que los botines son de public desire y todas las cajas de public desire tienen ese color como salmón ha desaparecido la caja vacía no sé no entiendo así que me va a tocar meterlas en otra caja así a la virule me da mucha rabia porque jolín tenía en su caja os pasan estas cosas también cuando estáis de mudanza cuando estáis ordenando algo que las cosas se las traga la tierra aunque bueno este piso ya sabemos que está embrujado aparte de los ruiditos raros que os acordáis que había al principio nunca llegaron a irse esos ruiditos lo que pasa es que ya no os he vuelto a sacar el tema pero los ruiditos siempre han estado y eso y que he perdido cosas como el objetivo de mi cámara un objetivo que tenía yo jamás apareció tampoco jamás 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 así que pues no sé igual cuando nos mudemos a Valencia y lo desempaquetemos todo de repente aparece pero ya os digo que nada y la caja de la Lopotini me hace lo mismo no entiendo nada no entiendo que os parece nuestra banqueta de Ikea que la verdad es que es muy molona si tenla forrado con para que no se manche con las cajas de Domino's Pizza aquí lo reciclamos todo pero vamos lo hemos hecho todo muy profesional lo hemos cubierto para que no se manche nada todo todo muy bien y nos hemos comprado hasta la bandejita esta de pintura amor ¿por qué lo haces todo tan bien? you tell me you do everything very very well hasta tenemos un mirodillo así pintaba así así ¿habéis probado alguna vez los doritos chili? madre mía son picantones y muy ricos nos hemos venido a Samway a comer y hay copyright de fondo están poniendo a bichi y me trae ahí mucho recuerdo y me da mucha penilla y hace un sol un calor que da gusto y esto es lo que vamos a comer un bocadillito con pan de orégano y queso creo pavo y un montón de verduras estoy en sol mirad ya han puesto el árbol de la mirada luminoso que ahora no lo podéis ver porque está apagado y nada me voy a correos si te han seguido a casa a seguir con sus cosas y yo voy a un correos que hay en el corte inglés así que a ver si hay suerte y puedo devolver el paquete que es un paquete de Nasty Galt de unos zapatos de unas botas que me pedí y que no me han gustado nada no sé la policía era como muy blandenga y se deformaba al andar no me han convencido nada los pobres de correos aquí están en un sótano o sea literal en el parking que bueno ya ha terminado y me han tratado super bien que gente más amable oye ha sido a gusto y ahora nada me voy a la segunda parada yo voy a devolver unos pantaloncitos de Bershka y a ver si encuentro mi talla porque me pedí la 34 y me quedan grandes que ya no sé que talla pedir media mar me ha salvado la vida he triunfado ¿qué os parece? aquí estoy toda bella que pelo más largo el centro de Madrid está a tope en serio cuesta andar mirad no lo podéis ver es muy fuerte a ver a ver que os lo enfoque mirad os digo de verdad que cuesta hasta andar os parece esto normal uff flores ya estoy de vuelta en el hogar madre mía que intensidad de Madrid centro que bien vamos a estar en Valencia que ver en Valencia también es una ciudad grande pero comparado con Madrid nada que ver bueno todos mis objetivos uy aquí Sergi también está con sus objetivos aquí oye la pared está como nueva increíble bueno que me gusta que esté la cosa progresando y sobre todo que nos vaya a dar tiempo a todo porque es que tenemos el tiempo mega esquematizado para hacerlo todo y pues eso tiene que salir todo sí o sí porque si no como algo falle mal vamos bueno de mis objetivos de esta tarde como os he dicho he podido devolver el paquete sin ningún problema y luego en Berska pues quería haber cogido una talla menos pero he preguntado a los que estaban allí y me han dicho que quedaba solo una talla 32 de ese pantalón que era un pantalón cargo y demás pero que solo había uno que estaba en la tienda y es en plan igual lo lleva alguien en la mano igual está algún probador vamos que era muy difícil identificarlo así que he dicho mira además el Berska que hay aquí en el centro es uno que tiene varias plantas y es como muy alargado entonces es pues bastante incómodo pasar de pues eso ver la ropa y demás el edificio tiene una forma un poco pues eso incómoda así que he dicho mira pues entonces me devuelves el dinero y ya está y así eso me lo volveré a pedir yo por la web pero me he dado cuenta o sea bueno ya me había dado cuenta pero que quería comentarlo a los de a los de Berska que cuando me enviaron el paquete hay unos pantalones que no me los han metido en el pedido así que claro les he preguntado digo esto lo podemos gestionar aquí para que me haga la devolución igual ya que iba a devolverlo otro y me han dicho que no que lo que es devolución de ropa y tal sí que lo pueden hacer pero si hay un producto que falta eso ya lo tengo que gestionar con Berska online así que nada tendré que hacer otra gestión no sé les escribiré por twitter que cuando escribo a las empresas para cualquier duda o algo así atención al cliente por twitter suele ser bastante efectivo mucho más que escribir un email que es en plan a saber cuando te contestan pero bueno en fin así que eso que al menos lo he podido devolver pero no he podido conseguir la talla que quería pero bueno que eso ya es un mal menor y luego lo de las fotos súper bien también así que ya lo tengo todo y el lunes me renuevo el DNI que ya os digo que qué mala pata el que me pase todo junto incluido el que se me caduque el DNI pero bueno en fin así ya lo que va adelante va adelante y si está hecho pues fenomenal así que ahora uff realmente son las 6 menos cuarto ya madre mía de las 4 de las 4 que hemos terminado de comer jolín como se me ha ido media tarde en hacer estas 3 gestiones en fin es que os digo es complicado andar por Madrid o sea andar recto es imposible tienes que ir así chum 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 y ando por la tangente hola baby ah por cierto por cierto quería mandar un beso muy especial a las flores que me han saludado en Media Mark que me ha hecho mucha ilusión bueno ya está ya he enviado un email a Bershka diciendo que no me han enviado el pantalón he enviado también un email a Nastigal diciendo ya os he enviado el paquete porque te pedían que les enviaras como la prueba del envío con el tracking number y todo ya está hecho ya le ha llegado el momento de limpiar el horno ah porque pues eso insisto porque a mi me gusta dejar las cosas limpias a nosotros cuando nos vamos y este horno no es pirolítico pero tiene la opción esta hidroclean ¿sabéis? y no lo sabía yo y mira que está la pegatina aquí bien visible entonces nosotros pues normalmente lo limpiamos así sobre la marcha con el estropajo vamos de toda la vida pero claro nos hemos dado cuenta de que tiene esto y si ten está investigando entonces how does this how does this work según lo que yo entiendo es como limpiar el horno al baño maría ¿vale? porque tú pones ahí como un vaso un algo con agua entonces yo creo que se va evaporando del calor y se queda más blandito que luego tienes que tú rascar porque la pirólisis que interesante todo esto la pirólisis es como que el horno coge una temperatura súper 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 alta y lo que hace es carbonizar la grasa ¿sabéis? que el horno que nos hemos comprado tiene esa opción tiene lo de pirólisis y luego lo de la cosa esta por agua las dos cosicas y eso es mucho más útil pero bueno que nunca lo hemos probado ahora tenemos que tal la experiencia solo 4 minutos que rápido ¿no? bueno todo esto nuestros amigos antigrasas son esto el KH7 y un estropajo de estos de metal tenemos este y luego tenemos sorry este otro porque no sabíamos cuál iba a rascar mejor sin dañar así que eso pequeños trucos te amo de casa si tenés está con el horno y yo me voy a poner a limpiar la nevera ¿sí? todo bien limpito ¡uh! que divergió oh 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 de sábado tarde ¡je! ¡je! ¡con alegría! ¡je! 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 Me he comprado unas super guantes en Aliexpress Me dice, si tenemos guantes Para limpiar las cosillas Y digo, mira, el otro día que me llegaron Los paquetes del once del once, vas a flipar Con pelo No tienen pelo, son guantes De silicona Que son como estropajo a la vez Así de, iba a decir de microfibra Pero no, son ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Así podéis rascar Mientras tenéis los guantes puestos Dos en uno, mucho más útil y efectivo Y a todo esto tengo puesto de fondo Queen ¡Opa mía, Figaro! ¡Oh, la, la, la! Con Bohemian Rhapsody Se limpia mucho mejor ¿Qué crees? Uy, esto para el acné me va a venir fabuloso A ver, realmente los guantes esos son más Para lavar los platos, para quitar la caquita De los restos de comida y eso, no para limpiar La grasa incrustada Pero bueno Me apetecía que nos estrenara ¡Uy, madre mía! ¡Revolution! ¡Yeah! ¡Oy, por favor! ¡Saque de al horno! ¡Impoluto! ¡Como los chorros del oro! ¡Oye! ¡Como de revista! Igual de revista esta como la casa de la Pregler Igual, igual, igual Nada, fabuloso Y la nevera también Lo que pasa es que he dejado el congelador Para ya el último día de limpieza profunda Porque queríamos limpiar lo más entretenido Como es el horno y lo que es la parte grande La parte de la nevera Porque luego, claro, el día que ya esté todo el piso vacío Nos tenemos que poner ya profundamente a limpiar ¡Ay! Y, claro, esto va a llevar demasiado tiempo Y tampoco queríamos, pues, eso Pasar tanto, tanto tiempo limpiando Así que lo que pasa es que, pues eso Como todavía tenemos ahí algo de comida Pues no quería dejarlo fuera Para que se fuera ahí descongelando No Así que eso Y otra cosa que hemos hecho Ha sido Mamawari Me ha contado el trucazo para limpiar las paredes Porque estamos limpiando los raspones Lo estamos limpiando todo ¡Ja! Tu fiel amigo el estropajo En serio Aquí había, a lo mejor ¿Veis? Que hay como un royal grande Ahí es donde normalmente Almacenamos los cartones Cuando los vamos a reciclar Y entonces, pues, hay veces que va rozando la pared ¿Sabes? De esto así, sin querer Pues es lo que tiene Y luego, pues, también algunos rocecillos Que había por aquí en esta pared De cuando nos mudamos Pues es lo que tienen las cajas Ahí, esos roces, tal cual Y, bueno, básicamente roces del uso normal de una vivienda Y no ha hecho falta pintar nada de nada Tú coges un estropajo Así, con un poquito de Firey o de lavavajilla Bueno, este marca Acme Pones la mínima expresión Lo humedeces, nada O sea, que no esté chorreando Y vas dando ahí como un masajito a la pared Y sale todo de maravilla Y luego coges una valleta O una cosa así de microfibra Y lo mismo Se queda la pared de lujo Lo digo por si tenéis este problema Y no sabéis cómo quitar las manchillas de la pared Y estabais pensando en pintarla Déjate Trini Prueba antes este truco Porque fenomenal Ahora me diréis Ro, ese truco es más viejo que todas las cosas Todas lo sabemos Ya menos tú También cabe esa posibilidad Pero bueno Que a mí me ha hecho mucha ilusión Y el truco que yo tenía Para las manchas Era coger una goma de borrar Y borrar ¿Sabes? Que lo que pasa es que Para una cosa puntual Vale, pero si Tienes un pasillo Que conecta con mordellos muy largo Pues tardas bastante más Pero Mamawole me ha dicho esto Y la verdad es que ha ido de fábula Y estoy muy feliz Y me siento muy satisfecha Eso sí Muy cansada también Así que Yo creo que por hoy Ya basta Ya basta Mañana Terminaremos de Bueno, terminaremos no Mañana Tengo que empaquetar Mi maquillaje Porque eso no quiero que Lo hagan los de la mudanza No me fío Mi maquillaje es sagrado Así que Me he comprado como un Me compré en el corte inglés Pues como un papel film Un papel no Un plástico ¿Dónde estará él? Aquí Como un rollo de De plástico de film De estos Pero en vez de Como los de cocina De la sección como de mudanzas Y de transporte Y cosas Y entonces pues Tengo intención de hacer Como paquetitos Enrollarlo todo bien Para que se quede bien fijado Y luego meterlo en En una caja Y eso Y hacerlo yo Pero claro Eso requiere tiempo Y mucho amor Eso y mañana es domingo Mañana publico vídeo Mañana además He quedado para comer Con mi familia Madreleña Con mis tíos y mis primos Para despedirnos Y bueno pues Porque como ya nos vamos La semana que viene Pues es todo muy inminente Y eso Que mañana vamos a estar También muy atareaditos Pero vamos Ahora vamos a relajarnos Un poquito en el sofá Ah Mañana también tenemos que Empaquetar cosas Como ordenadores El proyector Las cosas así Electrónicas Que nosotros conservamos Las cajas Y más de lo mismo Lo delicadito Queremos hacerlo nosotros Y luego ya pues que Los mudanceros Hagan el resto Pero bueno eso Que vamos a relajarnos Y no sé si iremos a hacer En algún lado O no lo sé Luego os cuento Voy a relajarme Bueno bueno flores Que sepáis Que nos hemos pegado Unas partiditas buenas Y majas A la Playstation Que la verdad Que la castigamos muy poco Cuando digo castigar Es que eso Que la usamos poco Y es bastante Uy Y es bastante entretenida Hemos jugado un poco Al Tekken Y hemos estado ahí Dando unas partiditas buenas Y Luego hemos intentado Jugar a otro Como de De estos de la guerra De los que yo soy malísima Y No ha funcionado No sé qué Así que bueno Hemos seguido ahí A tope con el Tekken Nos apetecía ahí Liberar Y Hemos pedido finalmente Comida tailandesa Right Y nos hemos pedido Os lo voy a enseñar Así rápido No me recuerdo Uy no me recuerdo Madre mía Eso ha sido un valencianismo Que me ha salido De no me recorde No me acuerdo De los nombres De los platos Pero el restaurante Se llama Cao Bao Estoy casi segura Que es así Y lo hemos pedido Por Deliveroo Y encima Como se ha retrasado Un poco Los de Deliveroo Me han dado Un bono de 5 euros Para mi próxima compra Así que Oye La noche redonda Cao Nada Os he dicho Cao Bao Ni caso Cao Tai Y bueno Pues eso Ya hemos pedido Varias veces Y está buenísimo Mirad Mirad Eso es curry verde Vegetariano Todo con verduritas Mirad que color Y este pica Vale Y bueno Tampoco una barbaridad Pero eso Y luego Esto es pues otro plato Que no me acuerdo Como se llama Pero es de Langostinos Con verduritas Y salsa de ostras Me parece Y luego acompañado Con arroz Así que nada Vamos a buscar Una serie que ver Porque Nos hemos fundido Una nueva Que no se había informado ¿Cómo se llamaba? Maybe the series Tell me a story Tell me a story Me encanta Es una temporada Muy corta 5 episodios Así que probablemente Os los veáis del tirón Y Va como de Los cuentos De cuando éramos pequeños Caprecita roja Los cuentos clásicos Populares Pero llevados A Una Vida más real Más actual Como a nuestra A nuestra realidad Es que no quiero decir mucho Para no spoilear Pero no es como la serie Once upon a time Que también va como de los cuentos Y tal Pero eso también es bastante fantástica Esta es como más Más real Bueno en fin Que Es de Netflix O era de Amazon Prime ¿De dónde era? De HBO No doy una Alguna tenía que ser Bueno de HBO Si tenéis HBO Echadle un vistacito Y ya me diréis Qué tal Así que bueno Flores Ya está Que vamos a desconectar Y no sé cuándo os grabaré El próximo vlog Ya lo pensaré Tengo que organizarme Tengo mucho que hacer Así que espero que os haya gustado Este vídeo Espero que os estén gustando Los vlogs De la mudanza Dadle muchos likes Dejadme comentarios de amor Y de ánimo Porque todo lo que nos viene encima ahora Tracata Y nos vemos en el próximo vlog Baby Hasta la bye bye Hasta la bye bye Hasta la bye bye Chao Chau 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 ¡Gracias!